eliseo ramos hablando de numerología hoy vamos a hablar el tema sobre cómo arreglar o reparar tu daño una de las cosas que mucha gente no entiende bueno en las sesiones cuando yo las hago como les había comentado anteriormente dura aproximadamente como una hora hora y media una sesión completa este yo con todo gusto lo subiendo con ello mucha gente trae un daño cargando me ha tocado a ver por ejemplo la mayoría de la gente cuando manejamos ese tipo de concepto o de más bien explicar a la gente la gente a veces llora porque es muy fuerte que como se vean cuenta de que uno o yo como numerólogo lo saco pero realmente no es que se adivino sale la numerología y este y cómo reparar ese daño es muy muy importante reparar ese daño para seguir avanzando y evolucionando en la vida porque hay mucha gente que no repara el daño y se quedan estancados mucho mucho tiempo y les cuesta mucho trabajo hacer cosas o evolucionar con todo ello entonces una de las cosas que yo les puedo ayudar me pueden buscar en mi página de facebook que es y la es y latina l a h numerología y de esa manera yo les puedo ayudar y orientar para me pueden hacer una consulta y de esa manera podamos todos avanzar muchas gracias y que tengan un excelente día